Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con un ayuntamiento plagado de irregularidades, la presidenta municipal de Naucalpan rindió su último informe de labores. Así luce la presidencia municipal de Naucalpan a cargo de María Otilia Azuceno Olivares, quien hoy rindió su último informe de gobierno. Luce vacía y sin las cartulinas que la acusaban de ladrona y corrupta porque llegó a un acuerdo de pagar esta semana el primer pago de la caja de ahorro, 3.700 pavos de Navidad y el aseguramiento de becas a hijos de trabajadores. Desde temprano el dispositivo de seguridad corrió a cargo de 250 policías municipales que daban la bienvenida desde las 8 de la mañana a quienes fueron ocupando las 600 butacas del Teatro Bicentenario con amigos, diputados, funcionarios, más no con ciudadanos ni empleados incómodos. Aunque Twitter registraba otro informe, el de las irregularidades, el informe ciudadano, a la par de las cifras que daba Azuceno Olivares. Aunque hay que decirlo, las irregularidades, afuera, continúan. Cadena 3 recuperó documentos que señalan que el Salón Orfi paga 209 pesos por concepto de agua. Una cantidad irrisoria para un salón propiedad de Azuceno Olivares, el cual debería pagar 6.835 pesos de cuota fija por concepto comercial de manera bimestral. Pero eso no fue parte del informe. Hay de informes a informes y sin duda el de María Otilia Azucena Olivares fue un informe a modo. Yo Ali Reséndiz, Cadena 3 Noticias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!